Estamos en línea con el abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, quien nos va a dar luces con respecto a este tema haciendo un paréntesis en el asunto este de Keiko Fujimori. Aníbal, ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo le va? Acá, bien, que tenemos esta duda. Eh, hemos visto la portada de algunos diarios que sí consideran de que PPK, el presidente, se puede, eh, digamos, puede eludir de alguna manera por tener un estatus especial este asunto de de responderle a la comisión Lava Jato. ¿Usted qué qué menos puede dar con con respecto a ese asunto? Bueno, no es que el presidente tenga un estatus especial. Lo que pasa es que el presidente personifica a la nación y representa a la jefatura de estado. Y entonces la constitución le da una inmunidad parcial y temporal. Es decir, él no puede ser llevado a ninguna comisión, excepto por las figuras que están en la constitución que está diciendo a la patria, cerrar el congreso, impedir elecciones, o salir del territorio sin sin esta autorización de congreso. Pero fuera de eso, él tiene una inmunidad porque es el presidente de la república. No estamos hablando de cualquier ciudadano y por lo tanto, no puede ser compelido, ni citado, ni obligado a comparecer ante ninguna autoridad hasta que termine su mandato. Al día siguiente que tiene su mandato, puede ser llamado como cualquiera, como ha ocurrido, como es presidente Humala. Pero mientras está en el cargo por ser el jefe de estado y personalizar la nación, tiene ese estatus. O sea, y eso solamente en esos cuatro casos, lo del congreso, traición a la patria, salir del país sin permiso, y el otro que se me queda en el tintero, ¿Cuál es? Eh, son, eh, traición a la patria, salir del territorio sin autorización, cerrar el congreso y negarse a convocar elecciones. ¿Y esto está específico en algún, en algún párrafo? Está en la constitución. Está en la constitución textualmente, ¿No? Fuera de esos casos, el presidente no está obligado a comparecer ante ninguna autoridad. Entonces, tiene ese estatus de que se llama inmunidad relativa temporal. Es relativa porque no es para todo. En el caso de España, el rey de España no puede ser llamado por nadie nunca. Ajá. ¿No es cierto? Eh, ni por ninguna razón. En el Perú no puede ser hecho salvo por esas figuras que ya le dije. Y es temporal porque solamente dura por su mandato. Entonces, él se está cogiendo definitivamente esta figura constitucional, sin dudas. No hay dudas. Claro, no es que esté, no es que esté dudando, es que tiene el derecho de no comparecer ante una comisión de convenio y y este, responder por escrito, porque él no puede ser citado ni competido por ningún autoridad, ni siquiera una autoridad judicial. Ok, doctor Quiroga, nos queda muy claro entonces la situación y la y la situación específica del presidente de la república con respecto a a lo de la comisión Lava Jato. Muy amable por atendernos aquí en la mañana en exitosa, doctor Quiroga.